¡Azul! 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 No, 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 no sé si entra, papá. Hay mucha gente. Me da miedo. ¡Ey, ey, ey! Tranqui, tranqui. Estoy acá con vos, ¿eh? Hace mucho que querías venir. Va a estar buenísimo, Mara. Voy a ver si alguien nos puede hacer entrar. Quédense acá. Ay, perdón, perdón. Te juro que no te quería lastimar. No, no, estoy bien, estoy bien, estoy bien. ¿Vos? Mara. Digo, sí, sí, estoy bien. Gracias, ¿vos bien? ¡Re bien! ¡Manuelito! ¿Qué pasó? ¿Qué le hiciste a Miriam? Josefina. ¿Le pegaste? ¿Vos lo pegaste? ¿Estás bien? ¿Estás bien? No pasó nada. Se chocaron, se cayeron. No pasó nada, ya está. ¿Estás bien? Sí. ¿Estás bien, en serio? Sí, sí, no fue nada. Muchas gracias. ¿Vos estás bien, no? Sí. Vení, vení, ¿qué nos haces pasar? Te manzaste el pantalón nuevo. Te lo estamos estrenando hoy. Jorge Luis, tenés que ir a buscar un poco de soda, de sal. Agua, no es lo mismo. Y de paso, no. Un poco de alcohol en gel, que esta es una tuna de microbios. ¡Azul! ¡Grande! ¡Azul! 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 Bueno, ¿cómo estamos, eh? Vos tenés que vivir acá, tenés que vivir en el teatro, arriba de una semana. ¿No te das cuenta cómo te ponés? Dale, aflojó un poco, querés dale. No, no, me estoy en mi lugar, ¿eh? Ah, bueno, ¿qué? ¿Me estás siguiendo? Sí, estoy siguiendo. ¡Buena, campeón! ¡Marvelito! ¡Marvelito, permí! ¡Ay, que me iba a jurar! ¡No, estoy lleno! ¡Estoy lleno! ¡Ay, ponete la campera! ¡Peniso! ¡No te vas a resfriar, amor! ¡Ponete! ¡Ponete! ¡Vamos! ¡Ponete! 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 ¡Pobre Azul debe estar destruida! ¿Ah, sí? ¡A mí me importa un cuerno! Y ahora además vas a escuchar música decente, no esta inmundicia. ¡Vámonos! 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 Soy la esperanza de mis padres. Soy ese que en el futuro los hará orgullosos. Hola, hola. Esperen chicos, esperen. ¡No se vayan! Tanto los obsesiona el tiempo que llevan relojes Para no olvidarlo Como si el pasado o el futuro no fueran una ilusión ¿Qué te veís? Déjalo vivir al chico, déjame en paz Déjame en paz Esa que vieron Sí es azul Pero azul es mucho más que eso Es una persona Con sus problemas, sus miedos Sus miserias Igual que yo Igual que cada uno de ustedes Ella está sufriendo No hay que darle la espalda No juzguemos por lo que vimos Gracias Que no se vaya Bueno, les voy a decir una sola cosa Yo no soy un referente Yo no soy una ídola, no soy nada Soy azul Nadie puede vivir tu vida por vos Nadie te puede robar lo que no es tuyo Sos libre Es ahora o nunca ¿Cantamos? Loca Yo menos Que cante el que quiera cantar Y el que quiera, venga conmigo Ahora o nunca Aunque te duela Aunque te partas En mil pedazos Aunque no veas Te quedes ciego Ahora o nunca Resiste al miedo Si nadie escucha En el desierto El amor grita Llegó tu tiempo Despierta ahora y abre tus cielos Verás las señales Si estás despierto Aquí y ahora Ahora El amor grita